Preocupada, ahora estoy creo que triplemente preocupada, ¿no? La verdad es que hemos dado una vuelta por todas las instalaciones, hemos visto todo lo que hay, los desperfectos que hay, lo que hay que tirar, lo que hay que montar y lo que hay que hacer de nuevo, ¿no? Entonces, pues, bueno, o sea, lo único que estamos llenos de ilusiones y de sueños con este proyecto de ocio y deporte que queremos convertir, este espacio, ¿no?, para disfrute de todos los linenses, independientemente de las capacidades que tengan, de la diversidad que tengan, de la edad que tengan y que podamos darle, pues, respuesta a todas las demandas y a todas...